¿Falta más recursos? Ahí sí habría montos que todavía están... Habría falta redistribución de recursos, no más recursos. Y entiendo que están avanzando muy bien en pensar en los mejores intereses del campo mexicano, los campesinos, y que va a salir esto adecuadamente para el país, para enfrentar con fortaleza los retos que requiere el año que viene. ¿Cuántos son los retos que podrían necesitar en el campo o adicionales? El campo, lo que yo les puedo garantizar, es que no tendrá menos recursos que el año pasado, que ese fue mi compromiso, y creo yo que vamos a salir adelante del mismo. ¿Cuándo se van a explicar los retos? ¿Será el ministerio de trabajar? Esperemos que no. Lo cierto es que hemos trabajado con mucha celeridad, que ahora, con mucho tiempo de antelación, no estamos pensando en relojes legislativos. Como pueden ver, el ambiente de la Cámara es un ambiente distinto a los caloneos de años anteriores, y creo yo que vamos a salir adelante. ¿Se puede entonces descartar que se pare el reloj legislativo? En este momento no es una posibilidad que estemos contemplando, sino la posibilidad que se vislumbra esa, que podamos salir adelante antes de que termine esta semana. ¿Hay ciertos resultados que dicen, bueno, dónde están las negociaciones, ¿lo están dejando fuera? ¿Están fuera de Cámara? Y aquí en la Cámara salen las grandes resoluciones y los grandes acuerdos, en las comisiones, que es donde debe ser. ¿Tú te doy que preguntarles opinión acerca de tu informe que sacó Camargo Watch, que es una crítica fuertemente de esta lucha contra el narcotráfico, y la presidencia dice que lo que no cumple derechos humanos es el opinión? Yo creo que la estrategia ha sido equivocada a lo largo de los años. A mí me tocó dar el posicionamiento del partido desde la primera comparecencia en 2009, y fijamos claro que debía replantearse la estrategia, y que el asunto iba a agudizarse en materia de seguridad, y los resultados están a la vista. ¿Todavía es tiempo de replantearla? Yo creo que es tiempo de que los mexicanos reflexionen sobre qué quieren del futuro del país, y desde luego habrá oportunidades de replantearla con el ejercicio democrático más claro que tienen los ciudadanos de este país, que es el voto. Que tengan muy buen día.